Bienvenidos a Game Company de City Mall, el centro de emociones familiares con los más novedosos juegos mecánicos, electrónicos, de video y redención de tickets para todas las edades. Para jugar adquiere tu Game Car, por un valor de mil colones recárgala por el monto que desees y listo, disfruta de la mejor experiencia deslizándola por cada lectora, la cual indica el valor de los juegos los cuales oscilan entre 500 y 1500 colones, sin olvidar los tickets que puedes ganar y acumular en tu Game Car para canjearlos por atractivos premios. Game Company cuenta con el área de Playbox, exclusivo para bebés menores de un metro de altura, el cual, con sus colores, formas y movimientos, estimulan las habilidades lúdicas y motoras en los niños. Si eres amante de los juegos mecánicos, emocionate con las mejores atracciones, entre ellas Carros Chocones y Rueda de Chicago. Este espectacular lugar cuenta con tres salas para las celebraciones de cumpleaños, Baby Shower, eventos corporativos y estudiantiles. Game Company abre de lunes a viernes de 1 a 9, sábados y domingos de 11 a 9 en el tercer nivel de City Mall a la Juela. Game Company, emoción a otro nivel. Nos vemos pronto en otra cápsula de CityTrends.